Lo que le encanta a la gente. Fuentes Barrera, presidente magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estimado presidente, con el gusto de saludarte, te escribo para darte una molesta, y es ver si existe posibilidad de que puedas escuchar a una de las candidatas al INE. Fue mi secretaria proyectista y está participando en el proceso. Tu punto de vista es esencial. ¿Nos darías esa posibilidad de que la entrevistes? ¡Claro que me escriba! ¡Aquí de tu parte! Te agradezco mucho. Y si autorizas, le paso este número. Te mando un abrazo afectuoso. Mi querido hermano, te mando un abrazo cariñoso y generoso. Gracias por tu mensaje de mi papá. Te lo aprecio y te lo valoro mucho. Y sabes que estoy aquí listo y a la orden. Y cuenta con todo mi apoyo y con todo mi respaldo. Yo soy un agente de palabra que se compromete y cumple. Y no fallo. Te mando un abrazo fuerte. ¿Cómo has estado? ¿Estás bien de salud? ¿Tú y la familia? Yo lo sé, querido presidente. Tienes mi total gratitud. Y ojalá pronto haya la oportunidad de reunirnos para platicar algunos temas. Mi querido amigo, te agradezco mucho tu cariño, tu amistad, tu generosidad. Y hacer juntos equipo. Te encargo mucho el tema para que nos ayudes con eso. Es crucial para nosotros. Y dime lunes a qué horas y en qué lugar te quedaría bien un café. Puede ser en mi casa. Una PM. Ahí muy discreto los tres. Y no tiene problema. ¿Ok? Y vamos avanzando. Estimado presidente. Muchas gracias por compartir tu visión. Siempre atentos. Y el lugar y la hora la defines. Yo me adapto. Perfecto. Todo muy bien. Y luego me habló el que le llamé el doctor del Senado. Muy muy bien. Yo te digo qué día nos vemos. Con el de primera todo. Y te encargo mucho el tema del partido. Muchas gracias lo de los estatutos. Muchas gracias. Abrazo afectuoso. Y el lunes tomamos el café. Ya estamos aquí hermano. En el depa. Bajo. ¿Qué depa es? Ya estamos. Abrazo. Excelente presidente. Muchísimas gracias. Vamos con todo y somos equipo. Y Adriana contigo de primera. Todo muy bien. Y vamos a lograr todos los objetivos. Te encargo mucho todo. Ya sabes que soy de palabra y cumplo como tú. Abrazo fuerte. Igualmente presidente. Fuerte abrazo. Todas las impugnaciones al INE. Como está el antecedente. Y ya lo resuelven ahí. Abrazo. Ya decidimos que se reanuda el proceso en Hidalgo y Coahuila. Sí. Perfecto. Lo vi. Muy muy bien. Te felicito. Todo el respaldo. Ya van a empezar a salir a apoyar todos los demás. Se manda al INE la impugnación que tenemos para que ahí se resuelva en primera instancia. Estatutos. Perfecto. Muy muy bien. Excelente mi querido hermano. Todo el apoyo. Muchísimas gracias. A darle con todo hermano. De aquí a la orden como te dije. Yo el lunes voy a operar con todo. Y la próxima semana nos volvemos a reunir para amarrar ya claro firme lo tuyo. Ya te dije que tú vas a hacer. No tengas duda. Yo respondo por eso. Excelente. Abrazo. Presidente. Buenas tardes. ¿Podrías hacerme el favor de programar una nueva fecha de reunión? Me acaban de pedir que vaya otra cercana al amigo con el que estuvimos la vez anterior. Perfecto. Lo veo. Ok. Perfecto. Todo caminando. Te encargo. Todo hermano. Muy bien. Te encargo y tu ayuda y tu apoyo que es fundamental. Yo sigo trabajando y tuve una reunión muy importante que ahí te platico cuando te vea todo muy bien. Te agradezco mucho. ¿Y cuándo vamos a seguir el diálogo? Cuando digas. La próxima semana nos vemos. ¿Puedes? Con gusto. ¿Podría ser el jueves? Si vas a ver al senador yo lo veo el jueves. ¿Ok? Si necesitas que yo le diga algo me dices. Si el jueves lo podemos armar ahorita te aviso. Adelante. Y de nuevo, gracias por tu gentileza. Te encargo mucho todos nuestros temas. Te aviso hoy mismo. Abrazo afectuoso. Hermano. Mañana veo a Monry. ¿Necesitas que le diga algo más? Y confirmado. Lo nuestro. 8.30 pm. Mismo lugar. No te preocupes. Lo he visto en estos días. Así que nosotros nos vemos mañana. Perfecto. Muy, muy bien. Está en el acuerdo. Y feliz y todo muy bien. Ya te platicaré de las dos reuniones que tuve. Nos ponemos al día. Fuerte abrazo. Muy bien tu resolución. Bien bajado ese balón. Eso es jugar con inteligencia. Y con estrategia. Te mando un abrazo fuerte. Gracias hermano. Los golpes están con todo. Me fortalece tu mensaje. Abrazo. Tú no te preocupes. Tú estás firme y claro. Ayer tuve un desayuno muy importante. Ves que conmigo es de acuerdos y de palabra. Cumplieron su palabra. Y la propuesta de la mesa la cumplieron. La cumplió ya sabes quién. Hay que caminar juntos en equipo. Tú cuentas con todo mi apoyo y con todo mi respaldo. Muy, muy bien. Tú tranquilo, firme. Y vas muy bien. Cuentas con todo mi apoyo. Hoy veo a RM. ¿Ok? Están divididos en morena. Pero va a salir. ¿Ok? Vamos a muerte contigo. Lo sé. Nuestros amigos están jalando. Así será. Y si se puede, recuerda a la Monry. Hoy lo veo. Abrazo y gracias. Hoy voy a presentar el proyecto de tu asunto. Solo traigo una modificación en cuanto a la representación del partido. Todo lo demás lo salvo. Hay que hacer cabildeo con los demás compañeros de aquí para que apoyen la propuesta. ¿Qué es lo único que quitarías, hermano? ¿Con quién necesito hablar? ¿Me dices? Con todos mis compañeros. Dile a Javier que te ayude a contactar. Ok, hermano. ¿Pero qué les pido? ¿Qué les tengo que pedir? ¿Qué es lo que quieres quitar? Para saber qué es, hermano. Te mando al proyecto. En un rato más. Es intrascendente. Lo bueno está bien. Perfecto, papo. Oye, ¿quedamos el miércoles entonces a las 9 pm? Te lo agradezco y te lo aprecio mucho. Quedamos. Presidente, en cuanto puedas regálame una llamada. Me reporté, mi querido amigo. Un abrazo. José Luis Vargas, FON. José Luis Vargas, FON. Mi hermano, solo checar cómo sigues de salud. Espero que estés muy bien, pendiente de ti. Te mando un abrazo. Y seguiré tratando de hacer contacto con los magistrados. Muchas gracias, presidente, por tu mensaje. Voy evolucionando bien, afortunadamente. Háblale a Vargas. Urge. Ayer tuve que retirar el asunto por su solicitud. Estamos sesionando cuatro. Es importante que ahora lo saquemos. Sí, ya hablé con él y lo voy a ver como tú me comentaste, como tú me dijiste. Le voy a pedir ahí, de favor. Urge. Pero tú sabes que yo estoy hasta la muerte contigo. Sí, perfecto. Quedamos en vernos el martes. Está bien así, hermano. ¿Qué otra cosa me instruyes? Refuerza con Mónica, Soto. Ok, ahorita le llamo. Estamos cuatro sesionando porque tres están fuera. Hay que sacarlo en la próxima semana. Convéncelo porque traen el radar que se concentran facultades en la presidencia y no en órganos colegiados. Ok, perfecto. Hoy mismo le vuelvo a hablar y el martes tengo la reunión con aquel que me recomendaste. Pídele a Javier que te ayude. Le debe. Ok, hermano, lo veo. Pero tú ayúdame, es muy importante. Por eso hemos avanzado en acuerdos a favor de todos los asuntos que defienden las instituciones. Porque puedo tomar decisiones. Te agradezco mucho y te voy a deber una más. Inmediatamente lo veo. Por favor. Y platicamos cómo te fue en la reunión. Sí, hermano. El martes tengo la reunión y te platico. Y le he estado llamando al número que tengo de la magistrada Mónica Soto y me entra siempre que no está disponible. Es el número. Es el de ella. Perfecto. A ese le marco y me dice que no está disponible. Pero le insisto. Yo hablo con ella. Por favor. Ese es el número de Yanine. Eres muy gentil. Te lo agradezco. Muchas gracias. Muévete para que salga el asunto en esta temporada. Haré todo, sí. Perfecto. Muchas gracias. Ayúdame, mi querido hermano. Ve cómo están las cosas en el país. Y si no me ayudan un partido político como el mío, pues cómo nos hacemos más fuertes. Y el próximo año en la Cámara vamos a tener 80, 90 diputados. Y yo voy a ser un gran aliado de ustedes. Ayúdame, hermano. Yo soy de palabra. Me comprometo y cumplo. Yo lo sé, presidente. Por eso mi proyecto va a tu favor. Excelente. Te lo aprecio mucho. Me voy a mover. Yo estoy contigo. Lo hago. No voy a fallar. Muchísimas gracias. Pero hay que seguir ganando los votos. Cuídate y recupérate de salud, cabrón. Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues de salud? ¿Cómo va todo? Aquí muy atento de ti. Querido presidente, muchas gracias por tu mensaje. Ya voy saliendo de la enfermedad. Me siento bien en comparación con días anteriores. Espero un poco más para hacerme de nuevo el análisis y esperando que sea negativo. De primera, excelente. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Salió todo? ¿Camino todo bien? ¿El tema pendiente de los estatutos? Solo se modifica por temas que no son relevantes. Lo importante permanece. Te voy a mandar la sentencia cómo quedó finalmente. O sea, pero ya quedó aprobado. ¿Ya no se puede modificar nada? ¿Ya quedó bien así como platicamos? ¿Ya quedó aprobado, votado y todo? Así es. Solo lo que te platiqué se modifica, pero las facultades en general no se afectan. Perfecto, mi querido hermano. Te mando un abrazo cariñoso. Que estés bien. Que pases una feliz Navidad y un gran 2021. Y te veo apenas puedas para darte un abrazo. Agradecerte y seguir haciendo equipo. Hermano querido, ¿cómo andas para hoy en la tarde noche? Me dijo nuestro amigo Javier que te quiere mucho. Lo vi ayer. Yo le digo que muy agradecido contigo y aquí tienes un aliado y un amigo. A ver cuándo nos vemos. Querido presidente, ya salió el tema. Espero verte pronto. Invítame un café. Ya hermano, dime tú qué día puedes. ¿Vas a salir de vacaciones o cómo? ¿Cómo quedó? Coméntame. Te quiero un chingo. Igual tejado, me dijo. Estás correspondido. Plenamente. Al regreso de Semana Santa te busco. Perfecto, mi querido hermano. Te mando un abrazo fuerte. Listo. Abrazo fuerte. Muchísimas, muchísimas gracias. Qué asco. Ahí es cuando vemos que se requiere una verdadera transformación. Imagínense, entre tres personas arreglan todo, les arreglan los estatutos, pero además él no va, tú pides una cita con un magistrado y te la dan, pero él no pide la cita con el magistrado. El magistrado va a la casa de Alito, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué degradación? Y son poco cuidadosos. Ahí uno va deduciendo varias acciones. ¿Qué es lo que le han criticado sus militantes? Porque finalmente lo que se dio con esta cuestión, que nos habla de ese manejo poco claro, pues es un manejo dictatorial que le permitió a él, en su momento, imponer candidaturas, prácticamente hacer y deshacer con los previstas, y sin que la militancia pueda hacer nada, y todo avalado por un organismo que se supone debe velar por los militantes. Y que debe ser totalmente imparcial, es la suprema autoridad del Tribunal Superior. No se puede, no se puede aceptar esto. Es la evidencia más clara y contundente de la urgencia de una reforma electoral que vean, no por los intereses de los políticos, sino de los ciudadanos. Por eso es que no quieren que sean los ciudadanos los que realmente, con su voto, pues le den legalidad a estos órganos. No, y en verdad es un descaro, te quiero, te amo, y no se dicen de todo y se deben de dar de todo. Pero además, pero además los dejan evidencia, gobernadora, de que han estado criticando que la reforma se está tratando de dar muy cerca de las elecciones de 2024, y aquí estábamos hablando de diciembre, prácticamente a unos meses de la contienda del 2021. Entonces, es su doble discurso, es la hipocresía total de esos partidos que no vengan por los intereses de los ciudadanos, sino de ellos. ¿Quién que se pudo hacer la reforma para que a los ciudadanos, sino de ellos? A todos los candidatos pluris y las lindas pluris y... Princesas, amigos y primero a todo lo que él quiso. Claro, yo creo que esto es para reflexionar, no es hacerlo con una perversidad, sí expone, y a veces hay gente que estimas y que no esperas de ella estas respuestas, pero que ojalá les sirva para reflexionar y disculparse, yo no sé si esto debe tener sanción, porque no están actuando realmente con la probidad, con la imparcialidad que uno espera de las grandes autoridades electorales. Entonces, ¿para qué diablos estamos pagando tanto para que Alito luego se tome una copita y se vayan al cafecito? Los encante y hagan lo que él quiera. No se vale, no se vale, yo creo que son ejemplos que nos dejan, pues aquí en tiempos navideños, que ojalá pues sirvan para reflexionar. Hay eres de Navidad en Campeche, gobernadora. Sí, hay eres. Me gusta más noviembre. Sí, y mira, creo que finalmente yo voy a tener que agradecerles en esta Navidad a gentes como Alito, Almunri, Munra, como le dicen los chicos, ¿no? Voy a tenerles que agradecer que en mi carrera política pues me tocó conocer el mejor hombre en la política que es Andrés Manuel, pero también me tocó conocer pues lo peor de la política y la política de los peores. Son enseñanzas que te da la vida. Pues, Juanito. Pues cantemos el villancito para despedirnos. Me dejó deprimida ver eso. Me deprime, me deprime, porque estamos luchando por un país diferente y encuentras que esto va a ser muy difícil erradicarlo, pero no imposible. Así que sigamos luchando. Con todo, gobernador. Sí. Y bueno, aquí vienen los chicos. Los chicos del villancito. Échenle, muchachos, para que nos levanten el ánimo. ¡Empaca de una vez y a tu maleta! ¡Eso! ¿Por qué quieres mudarte poco a poco? Ya tienes un día dentro de su coche. Procura, chamaco, que sea esta noche. Aquí les tengo una pluma, firme el estero convento. Con un poquito de suerte. Con un poquito de suerte, los pongo en mi testamento. Firman y firman y vuelven a firmar. Obliga a sus amigos a que pasen a firmar. Firman y firman y firman y vuelven a firmar. No encuentran la salida, ya se quieren largar. Como infante y negrete, son dos tipos de cuidado. Cree que está en un retrete, pero está en el Senado. Parece que va a llover, los brothers se están chillando. Parece que va a llover, ay mamá la están regando. Parece que va a llover, los brothers se están chillando. Parece que va a llover, ay mamá la están regando. Lloran y lloran, no dejan de llorar. Cuidado con los brothers que van a traicionar. Pactan y pactan y vuelven a pactar. Mejor no nos ayuden, nos van a desgraciar. Uno batea de derecha, otro batea con la izquierda. Ya no encontramos la hora de mandarlos a la... ¿Sí puede decir? A la mierda, les lanzan y lanzan, les vuelven a lanzar. Y no saben los brothers que llevan tres strikes. Pierden y pierden y vuelven a perder. Si no se hacen a un lado, el caguar los va a morder. Diciembre. No, pero no era diciembre. Mejor noviembre me gustó, pa' que te vayas. Y ya deja disfrutar mi Navidad. No vaya a comenzar el año nuevo con un audio, a lo mejor hasta un video. Y salga en el caguar. Muy bien. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. y pues gracias a todos para acompañarnos por su buena vibra porque desde donde están nos dan ánimo nos dan fuerza y fortalece nuestra convicción así que pues hasta jueves natal martes tac martes a ver si otra sorpresita tenemos se la acaba de aprender a mano a coro a ver ustedes se la saben ¿no? navidad navidad sin llorar sin llorar hoy ruge el jaguar si te asusta y no te gusta es que te portas mal sin llorar sin llorar hoy ruge el jaguar si te asusta y no te gusta es que te portas mal sin llorar sin llorar hoy ruge el jaguar si te asusta y no te gusta es que te portas mal sin llorar sin llorar hoy ruge el jaguar si te asusta y no te gusta es que te portas mal hey hey bravo por eso está asustado alite monrealito ay que lindos bueno pues muchísimas gracias a todos y feliz navidad gracias 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 back martes back martes gracias santa gracias gracias a todos chicos muy bien hey ae 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 ae